Queridos entrenadores del club, espero que estéis bien y con ganas de seguir dándolo todo. Quiero aprovechar esta ocasión para recordar lo importantes que sois en el club y también para vuestros jugadores. La verdad, me llena de admiración ver el trabajo que realizáis a lo largo de toda la temporada. Lo que conseguís con los chicos es tan importante. No sólo aprenden fútbol, sino que les estáis formando como personas. Sois sus guías en esta etapa tan importante de sus vidas. Quiero agradecer vuestro esfuerzo por ayudar a estos chicos a ser disciplinados, a no rendirse, a trabajar bien en equipo. De vuestro ejemplo, han aprendido el valor de la honestidad, el respeto y la deportividad. Son lecciones que les acompañarán siempre. Admiro vuestra paciencia. Sois capaces de entender que, con constancia y optimismo, los jugadores mejoran. Observo vuestra habilidad para adaptaros a todos, consiguiendo que cada jugador mejore a su ritmo, sin prisas pero sin pausas. Sois verdaderos artistas manejando las expectativas de jugadores y de padres. Es complicado pero necesario. Buena parte de vuestro tiempo lo destináis de forma generosa a explicarles que ir poco a poco y seguro tiene más valor que ganar un partido el próximo fin de semana. La formación a largo plazo es el corazón de lo que hacéis. Cada entrenamiento, cada consejo y cada palabra de ánimo van sumando para que estos chicos crezcan de verdad, sin urgencias. Me encanta veros competir. Sois un ejemplo para vuestros jugadores al ser capaces de controlar vuestras emociones. Es una bella forma de mostrarles que la meta en el fútbol formativo no es ganar a toda costa, sino la mejora a largo plazo. Me llena de orgullo cuando os veo tan comprometidos con los objetivos del club. Está claro que lo sacamos adelante entre todos. Con vuestro ejemplo, animáis a los jugadores a comprometerse de verdad, a no faltar a los entrenamientos y partidos, a darlo todo por el equipo. Aprovecho para recordaros que uno de los principales valores que hemos de seguir enseñando es el de la humildad. Enseñarles a ganar con respeto y a perder con dignidad. En este viaje, sabed que tenéis el apoyo de todo el club. Juntos podemos crear un ambiente que celebre el esfuerzo y la pasión por el juego, más allá de los resultados. Quiero agradeceros de corazón vuestro compromiso. Sois como faros de inspiración para estos chavales que confían tanto en vosotros. Seguid siendo ese apoyo que va más allá del campo de juego. Con cariño y agradecimiento. Javier, director técnico del club.